Tú crees que en otros lados las notas más altas son Y sueñas con irte a letras para pegarte el fiestón No ves que a tu propia escuela no puedes decirle adiós Si en cuarto año de carrera aún tienes cálculo 2 Arte industrial, arte industrial Si te la sacas en 15 años no está tan mal Sé que trabajas sin parar pero ni sueñas a probar Piensa que siempre queda septiembre, arte industrial Me la he preparado a muerte este año casi o sí Los otros no tuviste suerte para de las que respondí Pero al entregar tu examen se fija en ti el profesor Lo leo un poco y te sonríe Te veo en la revisión Arte industrial Tu nota está cotada superiormente por 3 Y aunque la intentes reclamar Aún te la podemos bajar Te suspendemos como queremos Arte industrial Arte industrial Si aún no estás loco dentro de poco sí lo estarás Todo en matrices lo verás y tu exergía aumentará Hasta que tu elipsoide de inercia baile al compás Se tiene un conductor de ferrita en un movimiento De Euler-Puarsot en campo Magético helicoidal Hay el tensor de inducción ¿Qué? Pero al variar la función Deje el borde un fluido aatlante en el interior Teniendo el sistema diferencial Calcule la función ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Sí! Arte industrial Arte industrial Arte industrial Cuando la cabecera celamos Serás un crack El mundo puede dominar Sin levantarte del sofá Nada ni nadie puede pararte Arte industrial Todo es posible si es integrable Arte industrial Si sales vivo de este agujero Arrasarás en el mundo entero Arte invencible Arte ingeniero Arte industrial 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 Gracias.